Capítulo 8 Esta semana estaremos viendo El desarrollo de nuevos productos y estrategias del ciclo de vida de productos Explicar cómo las empresas obtienen y desarrollan ideas para nuevos productos 2. Enumerar y definir los pasos del proceso de desarrollo de nuevos productos 3. Describir las etapas del ciclo de vida de los productos 4. Describir cómo cambian las estrategias de marketing durante el ciclo de vida de los productos Inicia con El desarrollo del producto Una introducción hacia el mercado El crecimiento de nuestro producto y marca en ventas en el mercado La madurez Y por último, la decadencia Aplicaciones del ciclo de vida del producto Las clases de producto Permanecen en la etapa madura durante largo tiempo Por ejemplo, los automóviles impulsados por gasolina Llevan más de 100 años Las formas de producto Tienden a tener el perfil del ciclo de vida de producto estándar Por ejemplo, los teléfonos de disco Las marcas Pueden cambiar rápidamente debido a cambios En los ataques y respuesta de la competencia Por ejemplo, tight y chair Dos detergentes Los estilos Son modos de expresión básicos y distintivos Por ejemplo, la ropa formal Los muebles modernos, etc. Las modas Son estilos populares O aceptados actualmente en un cambio determinado En un campo determinado Por ejemplo, la moda del negocio casual Las modas pasajeras Son modas que entran Se adoptan Y decaen rápidamente Por ejemplo, las rocas mascota Problemas prácticos del ciclo de vida del producto Dificultad para identificar la etapa del ciclo de vida En la que el producto se encuentra actualmente Es decir, no siempre la información es clara Para determinar con lucidez En qué etapa del ciclo de vida se encuentra nuestro producto Dificultad para detectar el momento En el que el producto pasa a la siguiente etapa Normalmente son ambiguas Y toman algún lapso de tiempo Por ejemplo, dos o tres años Hasta identificar claramente Cuáles son las características Dificultad para determinar los factores Que afectan al desplazamiento del producto A través de las etapas Dificultad para pronosticar el nivel de ventas Para cada etapa del ciclo de vida del producto La duración de cada etapa Y la forma de la curva del respectivo ciclo La estrategia es al mismo tiempo Causa y resultado del ciclo de vida Es decir, podemos relanzar un producto Y posicionarlo nuevamente en la etapa de crecimiento Etapas de introducción del ciclo de vida del producto Presenta algunas características Por ejemplo, las ventas son bajas Los costos son elevados por cliente Las utilidades son negativas Pues recién estamos introduciendo un producto nuevo Objetivo de marketing Crear conciencia del producto y prueba Importante estrategia de posicionamiento El producto Ofrece un producto básico En cuanto al precio Usar fórmula de costo más margen En la distribución Desarrollar distribución selectiva Y en promoción Intensa para incitar la prueba En la etapa del crecimiento del ciclo de vida del producto Las ventas van en rápido aumento Los costos se van estandarizando Y tenemos un costo promedio por cliente Las utilidades van en aumento El objetivo de marketing Es maximizar la participación del mercado El producto Ofrece extensiones de producto Servicio o garantía En cuanto al precio Los precios para penetrar en el mercado Siguen siendo bajos O altos Dependiendo de las consideraciones De la estrategia de marketing Si somos únicos en el mercado O si tenemos competencia cercana La distribución Desarrollar distribución intensiva Y en cuanto a la promoción Reducir para aprovechar La alta demanda del consumidor Quiere decir Que como estamos en crecimiento El consumidor de todas formas Va a demandar mucho de nuestro producto Por lo tanto las promociones son limitadas En la etapa de madurez Del ciclo de vida del producto Las ventas llegan a su máximo Los costos bajos por cliente Pues tenemos grandes ventas Las utilidades son altas El objetivo de marketing Es maximizar utilidades Pero definiendo la participación en el mercado El producto se diversifica Y marca diferentes modelos El precio Los precios que igualen o mejoren A los de la competencia La distribución Desarrollar distribución más intensiva Y la promoción Aumentar para fomentar el cambio en la marca En la etapa de madurez Necesitamos modificar el mercado Es decir Incrementar el consumo del producto actual ¿Cómo lo conseguimos? Buscar nuevos usuarios Y segmentos de mercado distintos Reposicionar la marca Para atraer a un segmento más grande O de rápido crecimiento Y buscar maneras de aumentar el uso Entre los clientes actuales Modificar el producto incluye Cambios en características como calidad Funciones o estilo A fin de atraer usuarios nuevos E incrementar el consumo actual ¿Cómo? Mejorando la durabilidad Confiabilidad, rapidez o gusto Mejorar el estilo y la belleza Añadir nuevas características Ampliar su utilidad, seguridad, comodidad Y también el empaque En la etapa de madurez Debemos modificar la mezcla de marketing Mejorar las ventas Mediante el cambio de uno O más elementos de la mezcla de marketing Sea este A través de un precio De la promoción La distribución ¿Cómo? Recortando los precios Lanzar una mejor campaña publicitaria Y utilizar canales de distribución más grandes En la etapa de decadencia Del ciclo de vida de producto Las ventas son bajas Bajo costo por cliente Las utilidades decaen a sí mismo El objetivo de marketing Es reducir gastos Y sacar mayor provecho posible a la marca En cuanto al producto Descontinuar artículos débiles El precio Recortar los precios Distribución Volverse selectivos Descontinuar distribuidores no rentables Y en la promoción Reducir al nivel mínimo